Lo regalo Y ahora es el cruce porque hay que grabar ¿De quién será? ¿De quién será? Adivina, adivina ¿Quieres decir de quién? Espérate, espérate, espérate ¿De quién es? Esa es mi Oye, adivina Ya, pues ¿de quién será? ¿De quién puede ser? ¿Es tuyo? ¡Sí! ¡Que lo abra! 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 ¡Ritia, no hay regalos tuyos también ahí! ¡Rompe, amor! ¡Ritia, no hay regalos tuyos! ¡Ritia, no hay regalos tuyos! ¡Así que tenés que lo digo! ¡Que lo rompa! ¡Que lo rompa! ¡Que lo rompa! ¡Ropa! ¿Cuánto de ropa? ¡No! ¡Bago! ¡Oh! ¡Ohhh! ¡Ritia, no hay regalos! ¡Ritia, no hay regalos de ropa! ¡No más igual esta no la confesión! ¡Muéstralo, muéstralo! ¡Muéstralo! ¡Que lo muestre! ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¿De quién será? ¿De quién será? ¿De quién será? ¿De quién será? ¡Ah, ya! ¡De la cifita! ¡Oh! 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 ¡Hazes de la mani! ¡Y uno! ¡Venga, venga! ¡Qué comparsa! ¡Qué comparsa! ¡La foto! ¡La foto! ¡La foto! ¡La foto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Que comparsa! ¡Jejeje! ¡Nina! ¡Venga! ¿De quién será? ¡De la Matilde! ¡De la Matilde! ¡Esto no lo loco! ¡Esto es mi amigo! ¡Ah! ¡Hay que tener confianza! ¡Ese también es el gorro! ¡También es tuyo! ¡Jolete! ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¡Lápice! ¡Uy! ¡Están bacanas! ¡Sí! ¡Lo va a pintar! ¡Estíralo! ¡La luna! ¡La luna! ¡Oh! ¡Qué bonito el regalo! ¡Goloso! ¡Qué bacán! ¡Qué visión público! ¡Bravo! 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 ¿De quién será? ¡Ese regalo de quién será! ¿De quién es ese? ¡No! 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 ¡Él ahí! ¡Gallón! ¡A ver! ¡Ébrelo! ¡Ébrelo! ¡Que lo rompa! ¡Que lo rompa! ¡Es papel! ¡Me cestas a ver! ¡Que Th가� Look! ¡Ceas a hacer! ¡Ooooh! ¡Qué es eso! ¡Hebeble! ¡Baron! 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 ¡Eurojo! ¡Baron! ¡isi agraviento!! ¡ bearctumos! ¡Qué amable! Te apareció en la feria En la feria El casero Ese regalo de que será De quien, de quien Eeeeeee Bravo, la chupaste Yo sabía que era una Barbie Otra Barbie Uy, va el perro mío No No, porque tú ya tenés como 60 perros Tenía la isla en ropa a este perrito chiquitito Que se regaló Uy, qué bonito Uy, qué bonito Uy, qué bonito perro Uy, qué bonito perro Mira, mira, mira Foto Chini Foto Foto Puedes rodar, puedes rodar Eeeeeee Mira para acá Mira para acá Son globos Oye, pero... Una bota para la nieve, mira Para el chiquitito Para el chiquitito ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Los perros! ¡Tení que abrirlos! ¡Los palcos! ¡Los palcos! ¿Qué es eso? Mira Para tus pequeñas pabecitas ¡Los palcos! ¡Los palcos! ¡Los palcos! ¿Quién fue? Con mi mamá ¡Los palcos! ¡Los palcos! ¡Los palcos! ¿Tení que aprender? ¡Ya aprendí aburros por razón! ¡Sí! ¡Ay! Ay, la Martina La caja ¿De quién será? ¿De quién será? ¿De quién será? ¿De la Lucía? ¿De la abuela? La voz Una cocina ¿Para cocinar igual de ti? ¿De la abuelita? ¡Eeeeh! ¡Para cocinar muy rico! ¡Mira! Una cocina Una cocina ¡Uuuh! ¡Ono menos! ¡Ono menos! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Gracias a todos por la invitación! ¡Ahora somos ahora! Martina, Martina Este regalo Es de regalo Pero de realidad Porque yo no voy a estar Sí, viste Se tiene que salir con la yepa A un cuero ¡O no! Los patines Y la otra Dile, gracias a todos Dile, gracias a todos Dile, gracias a todos De nada Huanco, pues ¿Qué quiere shampoo? ¡Aaah! ¿Qué quiere shampoo? ¡Miria! ¡No! ¡No! Ya, para la escuela